El último campeonato nacional Interligas tuvo excelentes resultados para los nadadores locales. Rueda Pahuense dejó sin opción a sus contendores que vinieron desde diferentes ciudades del país al ganar todas las pruebas en la categoría de los 14 años. La pileta olímpica del complejo deportivo Alfonso López fue un fortín para el joven, quien hizo respetar la casa y luce con orgullo sus preseas doradas. Primeramente, gracias a Dios por darnos estos logros y segundo, gracias a mi entrenador Marlins de Juan, que sin él no hubiera hecho lo que hice. El certamen fue selectivo para los próximos Juegos Panamericanos Junior que se disputarán en Cali este noviembre. Pese a su corta edad, él tiene la esperanza de recibir el llamado de la Federación Colombiana de Natación para representar al país en este torneo. Significaría un logro muy grande para mí, representando primeramente a mi club y a Santander. Rueda inició a los nueve años de manera recreativa, sin embargo, con el transcurso del tiempo sintió que las aguas formaban parte de su naturaleza. Empezó a competir y desde ahí se convirtió en un delfín con sed de triunfo cada vez que se lanza a la piscina. Empezando por lo básico y a medida de los años he agarrado más experiencia y pues ya siendo campeón en varios torneos nacionales. Empezando por mi entrenador Juan y mis papás, que ellos son los que han aportado para este proceso que llevo. Pese a que su especialidad es la modalidad de pecho, estos resultados demuestran que domina todos los estilos de esta disciplina. Un prospecto que refleja el importante proceso que realiza Santander en la formación de nuevos nadadores.